Ya, volví, pero nuevamente sí estoy viendo que es el CPU el que está patinando. Bueno, así que probablemente vamos a tener que hacer este stream cortito y dulce, como yo. Qué buen chiste, Dios mío, ¿eh? Realmente creo que estoy perdiendo plata y debería ser comediante. Después de este, o sea, finísimo además, ¿no? Hay problemas con el video, entiendo, me dice el gran Monly. Y de hecho el Streamlabs también ya me está diciendo que estoy votando, no tanto frames, pero sí estoy votando frames. Bueno, igual digamos que este es un stream de paréntesis, ya que en la próxima semana empezamos el curso. De hecho creo que lo que podemos hacer este... Ah, no, no. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver si nos podemos matricular en el curso, ¿ya? Nos podemos matricular en el curso, nos vamos matriculando ya. Les voy pasando el link y todo, cosa de que el... Cosa de que la próxima semana ya no nos tengamos que matricular en el curso, sino que empecemos así... Eh... de una vez. Ok, no me está apareciendo el curso. Este es, ¿no? Buen estornado, gente. Buen estornado. ¿Qué tal, joven Erick? ¿Cómo vas? Intenté como habíamos quedado, o sea, quise streamear temprano. No la hice. No la hice, brudad. Pero sí, voy a tratar de los martes y jueves, tratar de empezar un poquito antes este stream. Haciendo otras cosas, ¿no? No viendo el curso en sí y ya a las 6 arrancar con el curso. Sí creo que nos podemos inscribir. Pero no, yo creo que nos vamos a tener que inscribir la próxima semana. Si es que alguien más quiere llevar el curso. O sea, porque si es que alguien más quiere llevar el curso. Esto va a hacer que se puedan matricular con nosotros, ¿no? Este es el curso para la próxima semana. Me sigue diciendo que estoy botando frames. Veamos. Ojalá... Este tema del CPU... Se relaja. ¿Saben lo otro que quería ver? ¿Qué tal, Monly? ¿Cómo vamos? Sigue mal, ¿no? Sí, creo que están viendo toda mi pantalla. Este tema de energía. Chao. Nope. ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan? Ahí me acuerdo. Aplicaciones y características. Centro. Opciones de energía. Te dije en el stream anterior que me pasaron una... Uy. No, no lo vi, no lo vi. A ver, trata de mandarme el link por acá. Y Eric, si es que... Chequea si es que puedes hacer que el link pase. O sea, chequea si es que puedes tú bloquear la bloqueada de Streamlabs. Inicio, slash, apagado, suspensión. Ok, no. ¿Qué queríamos ver? Ahí está. Configuración adicional de energía. Estamos stream ya, ok. Sigue dropeando frames. Sigue dropeando frames. No sé, en verdad no sé. Voy a tener que... Esto me pasa por no streamer en la mañana. Ya ven, y probar todo. 25%. Si está mal, ¿no? Porfa, Eric. Tres de mandarlo Monly y... Y Eric debería... Poder... Jalarlo. Eric Alonso. Si no hacemos un stream cortito... Bonito. Y cargamos energías para el... La próxima semana empezar así con todo. Bueno, le estaba contando al gran... Vamos a revis... Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a revisar la charla de ayer y vamos a ver los puntos de mejora que pude haber hecho. Creo que eso va a ser algo... Interesante para mí. Y... Es un punto autocrítico que puedo... Creo que puede ser los seres. Eric quería ver algo de comunicación, pero... La verdad no sé qué es. Espérame, artículos... ¿Cómo está? Hola, conferencia de educación digital. Ya. Entonces, lo que les decía es... Ehm... Wow... 25% Y ahora estoy cargando PowerPoint. O sea, lo... O sea, lo... Vamos, vamos, vamos viendo que sale. Vamos viendo que sale. Ojalá mejore y si no mejora, revisamos esto. Tarjeta matí. Y... ¿De dónde sacas estos stickers, ah? O esos emotes, emojis, como quieras que se llame, eh? Ahí sí, a mí me sale. Y en la otra... Computadora... El internet simplemente no está funcionando. Entonces, yo realmente estoy creyendo que esto es una mezcla de las dos cosas. Porque la otra... Ni siquiera me carga el video. Ni siquiera me carga el chat. Ehm... Wow... Ya. Como les decía, ayer hicimos esta charla. Ehm... Bien, Monly. Sí se... Sí se... Sí pudiste. Lo cual me preocupa porque... Ehm... Eric, ¿tú lo dejaste pasar? ¿O simplemente Monly lo puso y no lo bloqueó nadie? Porque si no lo bloqueó nadie, también me preocupa. Porque eso significa que cuando entre gente a trolear... Simplemente van a dejar. Vamos a meter trolear. Ah, no, no lo puse. Ok. Ok. Esta es la charla, ¿ya? Entonces empezamos con... Básicamente una introducción a mí, ¿no? Saludad al don de los papás. Y de mí, de Plane House, que hacemos y bla, 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 ¿no? Como que entramos en calor y arrancamos con este video. ¿Ok? Se los voy a poner a ustedes porque ya, pues, para eso estamos, ¿no? Fallece un niño en Miami, supuestamente a consecuencia del reto de Momo, un irreal personaje que tiene a niños y padres muy preocupados. Adriana Navarro, no se amplía. Así es, una pareja hispana de North Miami Beach asegura que su hijo de 11 años murió, presuntamente, por estar siguiendo los pasos del reto Momo. Un reto que circula en las redes sociales y también en la aplicación WhatsApp. ¡WhatsApp! La tragedia tuvo lugar en la vivienda familiar ubicada en North Miami Beach, cuando el niño acabó con su propia vida en su habitación. Según los padres, originarios de Perú y que no desean ser identificados, el pequeño había comenzado a actuar de manera extraña y en varias ocasiones hizo referencia a Momo, el espeluznante personaje de este diabólico reto. Vamos a hablar de la red más popular del planeta hoy. Eso fue Momo. Ha desbancado a todas las redes. Facebook está séptima, así que imagínense cómo va el momento. Sí, por eso sacaron su nuevo Messenger ayer, pero TikTok, la red china. ¿Qué todo el mundo con eso? Sí, es la peor. Facebook es el anticristo. Esto es el papá del anticristo. Es lo más malo que existe. Mi compadre se emociona. Yo no la entiendo mucho, así que explícamela. No, pero no por eso. No hay forma de que una red sea más espía que TikTok. No hay forma. Accede a tus contactos, tu llamada, tu localización. Te pide 35 permisos de tu teléfono y se apodera del teléfono. Así que lo que están diciendo varios, como por ejemplo el CEO de Reddit, que es lo que estamos viendo en resumen, es un parásito, es peor que el coronavirus. Es peor que el coronavirus. Este creo que me lo pasó a Moni. ¡Es normal! Este me lo pasó a Moni, creo. ¡Qué alegría! ¡Si está la gente de la playa, coño de puta! ¡Está la gente de la puta pesteña! ¡Y no me puedo girar, coño! ¡Y mira a él! ¡Mira a él! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡No me veo! ¡Qué alegría! ¡Y no me veo! del Dota, mi hijo me robó 100 soles, 20 soles por el culpa del Dota, mi hijo se fue de la casa dejó de estudiar todo comienza como un juego la vive y ok, ya en esta parte como que empezamos a hablar hacíamos una introducción y la idea era como que decirles yo creo que varias de ustedes pueden pensar o pueden tener ideas así hay que conversarlas y vamos a ir hablando de esto igual algunos chistes por ahí, claro, como les decía yo, o sea, Momo me dio chamba el año pasado, entonces y la idea era pedirles a ellos que antes de empezar a hablar de los niños, de las niñas, empiecen de sus hijos que empiecen con una autoreflexión, entonces lo que hacíamos era les pedíamos agarrar un papel y que en la parte de arriba escriban día de semana bajo fin de semana y la idea es que acá ellos pusieran sus el consumo que tienen de medios ¿no? sí, Eric, déjalo no sé quién te metió en ese juego del Dota un mal amigo seguramente ok, entonces acá acá ya nos habíamos tomado como 20 minutos entonces ese es el momento en donde yo digo no voy a jalar o sea si es que queremos que esto termine en 20 en 50 minutos no hay forma ¿me entienden? voy como que 5 diapositivas faltan 25 nuevamente yo sabía que en mi cabeza lo que habíamos conversado con con la persona que nos contrató fue mira todo sumado son 30 yo calculo que es una hora y media es una de las más tóxicas completamente de acuerdo justo esto también lo estábamos hablando ayer entonces ahí es donde la ansiedad ya me empezó a aparte como les decía en mi cabeza lo que habíamos quedado es que sí pues una hora y media podría podría durar pero en la introducción dijimos que duraba 50 minutos más preguntas entonces nada en mi cabeza sé que o sea tengo que hacerlo en 50 minutos tengo que hacerlo en 50 minutos y eso hizo que mi ansiedad suba y obviamente cuando esto lo hemos visto en los cursos anteriores con Eric con Eric Alonso cuando tu ansiedad sube empiece este pensamiento rumiante y este pensamiento circular negativo que si tú estás exponiendo se contrapone a lo que tú tienes que hablar entonces digamos que tú tienes recursos limitados en tu cabeza ya puedes tener hasta X cantidad de pensamiento el pensamiento ansioso agarra ocupa dos de tus cinco espacios entonces yo me daba cuenta como no estaba bailando de la mejor forma de las ideas y eso me generaba más preocupación y más ansiedad ¿no? entonces es o sea creo que eso es lo que tengo que mejorar para la siguiente vez porque el contenido era interesante los papás estaban interesados y si mis revoluciones hubieran estado un poco más bajas en segunda y no en cuarta hasta en tercera y no en cuarta creo que hubiera salido mucho más fluido acá habíamos hablado de las estadísticas que vimos el martes que fueron las que saqué acá ya habían pasado 40 minutos o 30 FIFA por ahí habla no se dice por micro pero menos que el otro nunca he jugado FIFA online no sé qué tal es pero el punto con Dota Monly no sé si tú lo has jugado bueno pero también con con los shooters que tú juegas que son los o sea en FIFA yo estoy jugando y de repente el otro contra el que estoy jugando me puede hablar y me puede no sé hacer la psicológica como se dice acá pero en Dota tu propio equipo es el que te el que te flamea o sea es tu propio equipo el que te empieza a decir malo el que te empieza a decir manco el que entonces o sea que tu propio equipo te critique que tu propio equipo ¿cómo se llama cuando empiezan a suicidarse para que el otro equipo gane? tiene un nombre pero se me fue ahí es donde se complica claro claro es como League of Legends pero entiendo que League of Legends por ejemplo el micro no está abierto en Dota sí entonces como les decía por ese tema de tiempo no me acuerdo acá hablamos de esto de esta secuencia y acá empezaron acá empezaron a sacar un montón de preguntas de los papás acá es cuando se fue calentando ya a los 30 40 minutos entonces creo que esta parte fue la que mejor construida quedó pero para mí era la más aburrida y de hecho no en este tema de filtros yo ya sentí que mi ansiedad estaba en 50-60 acá mi o sea porque además creo que me dijeron que faltan o sea que ya llevábamos casi una hora entonces empecé a hablar como si no hubiera mañana Fedear esa era Fedear 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 esa era esa era pero estuvo bacán o sea acá participaron hubieron preguntas que no llegamos a contestar pero digamos que con con la exposición que hicimos creo que eso sumaba a es un aprendizaje entonces para la siguiente vez esta diapositiva me parece genial nada contra México Monli pero es lo que decíamos acá los chicos ya hablan como españoles o como mexicanos por todos los influencers que tienen entonces creo que se hizo o sea el contenido era mucho para el tiempo entonces conclusiones la siguiente vez o decimos que dura una hora y media cosa de que yo estoy más tranquilo y yo siento que no tengo que correr tanto eso va a ser que mi ansiedad no sea gran alta o partimos la charla vamos a hacer o sea podemos hacer una charla de 45 minutos sobre plataformas de contenido podemos hacer 45 minutos sobre videojuegos y podemos hacer 45 minutos sobre ¿cómo se llama esto? redes sociales creo que esa es la opción para para salir nuevamente el tema estaba rico les interesó habían preguntas y hubo información que yo no llegué a transmitir por tiempo y por ansiedad entonces nada es aprender y la siguiente saldrá mejor y la siguiente saldrá mejor y estamos en un constante aprendizaje yo no me hice psicólogo para exponer pero no sé cómo hemos terminado he terminado trabajando en esto así que nada así pero ya ponte mondi pero las usas normalmente o sea acá la mayoría no sé si la mayoría pero un gran porcentaje sí la mayoría de chicos de entre 10 a 15 usan palabras que antes acá no se usaban o sea que y que son mexicanas no sé si por ahí eric tú te acuerdas de una tú que estás más pegado a esa cohorte de edad pero o sea sí es como que interesante ah acabo de ver cómo está la quiero vamos a ver cómo está la el stream ya porque según yo acabo de ver esto y o sea los frames que se están cayendo son bastante lo lamento gente lo lamento lo lamento menos mal que no pasó ayer y eso fue no llegué a pasar este video así que se los voy a pasar a ustedes para sacarme el bichito ¿verdad? es Corona time hey es Corona time right now es Corona time que buena canción en este video voy a explicar cómo los jugadores como Surrender luchan la escurra de gamers de todos en el lugar TILT así que vamos a entrar primero tenemos que definir lo que es TILT es TILT es gamer para una negativa mental causada por una perdida querida que lamento de mi vida pienso en ti más cada día mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien ven y ese era el video como que final y ahí le decía o sea había chiste era como que ah mira uy se coló un pelado por ahí jajaja para que la fluyeran y y este video era como que ya les pasé el video negativo ahora recuerden todas las cosas positivas que tienen en las redes sociales y habiendo dicho eso acá tienen todas nuestras redes sociales pueden seguirnos y a esa parte que me cagaba de ganas de decir voy a tener que eliminar eso en youtube porque este canal tiene que ser PG familiar no podemos decir malas palabras así que mala mía no lo dije por tiempo entonces la otra cosa era la otra cosa que me pasó y si 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 cada vez el tío es loco si 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 no sé no sé cómo compararlo con ustedes saben porque el hecho de dar una charla y no poder ver la reacción de la gente me ha pasado de vueltas no me pasa tanto con ustedes y eso creo que es algo que todavía no he podido analizar tan bien y no he entendido el por qué pero el o sea de nuevo hay algunos chistes o bromas que tú vas preparando que quieres soltar en algún momento de la charla como que para aligerar como para enganchar re enganchar a la gente no saber si estaban funcionando no estaban funcionando me generaba también más ansiedad en mi cabeza estaba esta idea de estoy haciendo ridículo estoy haciendo ridículo se reirán ese feedback creo que para mí es súper necesario y y no lo tengo entonces eso también aumentó mi ansiedad con ustedes tengo más ese feedback creo o sea por medio del chat así que sea con un delay de no sé 20 segundos tengo el jajaja coronatime de monthly por ejemplo no ahí no ahí no y digamos que la mayor interacción por medio del chat eran preguntas que 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 tomaba tiempo leerla eso creo que también pude haber manejado mejor y eso es un aprendizaje leer las preguntas también creo que me genera ansiedad pero yo ya creo que estaba todo acumulado lo saben aprendizaje es lo que les decía no también cuando empecé a hacer charlas en vivo era un manojo de nervios porque no me gusta hacer charlas y ahora mal que bien salen no bueno eso fue la eso fue la charla de ayer Monly espero que tu pregunta haya sido contestada claro lo lo que lo que me lo que me dijo la persona que nos contrató era que les piden a los papás apagar la cámara y además de lo que yo he leído el tema de tener la cámara prendida hace que Zoom en algún momento se funda entonces tienes como que un mejor o sea Zoom tiene un mejor rendimiento si es que no todas las cámaras están prendidas eso es lo que yo he leído no tengo idea pero además tienes o sea tienes una pantalla ¿me entiendes? entonces en esta pantalla tengo la presentación porque necesito ver la presentación que estoy dando y eso que me jalé un monitor y en la otra pantalla o sea en una pantalla tenía lo que estaba transmitiendo Zoom para ver que no se corte para ver que esté fluido para ver que no haya desaparecido el micrófono y en la otra tenía la presentación los apuntes y eso donde entra las caras de la gente ¿me entiendes? tenía una línea chiquitita con cinco con cuatro personas donde no veía las reacciones sí 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 ah fresh por eso no sé no o sea te miento si si o esto es así sí o sea creo que es importante un y creo que esto lo podemos jalar con los cursos que hemos llevado antes Eric cuando por ejemplo cuando vimos el tema de autocompasión de compasión y que decía que tú tenías que empezar con tu autocompasión lo que yo les decía es ok bacán el tema autocompasión sí quiérete y pucha abrázate pero también es necesario que esto esté acompañado de una autocrítica porque si no existe esta autocrítica no mejoras ¿no? entonces tal cual lo que dice Monli te miro mientras yo estoy en directo es el enfoque que a mí me ha servido para tener este tema de autocrítica más este tema de autocompasión es enfocar cada vez que yo expongo como un tema de aprendizaje sé que me cuesta sé que es difícil y es es algo que no o sea que no me siento como entonces enfocarlo enfocarlo como un aprendizaje enfocarlo como estás mejorando estás avanzando un poquito un poquito pasito pasito a mí me ayuda a manejar mi ansiedad y a sentir que estoy mejorando y me hace no ser tan crítico o sea no lo tienes que hacer perfecto porque estás aprendiendo a hacer algo que nunca hiciste pero me permite también ser autocrítico y me dice ok para el siguiente paso tienes que hacer esto y esto y esto y en este caso lo tengo definido ¿me entienden? la siguiente vez tengo que decir que esta charla dura X tiempo por ahí también podría pedir que haya otra persona de mi equipo en la charla ahí ya tendría que pagarle a esa persona entonces ahí hay un costo adicional pero no sé tener a alguien en la charla me va a permitir que esa persona simplemente vea el se cerciore de que el zoom está corriendo cosa que eso yo ya lo saco de mi cabeza pero ahí está exacto y exacto eric y es un es un es es un balance ¿no? no puede ser perfección o sea lo lo que vimos en el curso de la ciencia de la felicidad el perfeccionismo no genera felicidad genera lo contrario entonces tratar de hacer todo perfecto y que todo calce y cuadra te va a generar ansiedad y te va a generar etcétera pero no tener autocrítica no te va a permitir un balance un balance ¿no? claro yo lo digo como si fuera fácil y me ha tomado 32 años de mi vida llegar ahí ¿no? siento que ya la transmisión se reguló y que ya no estoy botando frames si alguno de ustedes me puede confirmar eso sería genial y voy a abrir el debate no, no voy a abrir ningún debate como hoy día no vamos a llevar cursos y la próxima semana vamos a empezar el curso de MIT de Design Thinking tengo todos estos temas que ven acá en esta hermosa pantalla de los cuales podríamos conversar entonces si hay alguno que le llame vamos a irnos al fondo si hay alguno que les interese agarramos ese y de repente hacemos una lecturita vemos un video y tenemos un hermoso stream el día entonces Roa bienvenido maestro ¿cómo vamos? fácil en Perú se está cayendo el internet y nos estamos volviendo todos locos no o sea pero en este momento era en una computadora estoy teniendo problemas en la computadora de la chamba del trabajo estoy teniendo problemas con internet pero en esta computadora en la que estoy exterminando estoy teniendo problemas con el CPU nuevamente Leo va a culpar a la actualización de Windows ¿por qué? ¿por qué no culpar a la actualización de Windows? entonces elegimos un tema y vemos un videíto vemos un vemos una lectura de lo que salga y nos damos por bien servidos el día de hoy espero que les cuadre tenemos temas de inteligencia emocional hay un centro de Ayrton Senna sobre inteligencia emocional eso fue lo que pasó los beneficios de inteligencia emocional para nuestros hijos de Daniel Goleman hemodiversidad ¿qué demonios es eso? ah este concepto lo vimos en la ciencia de la felicidad siete formas probadas científicamente para regular emociones ayudando a niños manejar sus emociones en tiempos difíciles la página de la UNESCO y ejemplos de programas para colegios tenemos temas de felicidad ¿qué variables afectan el éxito de tratar recursos variados 10 tips para la felicidad World Happiness Report calendario de afrontamiento ¿qué es esto? temas de felicidad etcétera temas de bienestar es parecido solo que bienestar es más técnico en el ámbito psicológico mientras que felicidad una vez más conocido siempre es la actualización fluyenla no más no sé si hay temas debe haber temas psicología positiva procrastinación artículos sobre videojuegos tengo unas charlas que hablan sobre los beneficios del videojuego si es que alguien quiere orientación vocacional temas de desarrollo humano temas de negociación cómo desarrollar cómo desarrollar de mejor manera nuestras habilidades de negociación neurociencias y emociones como nuestro cerebro y las descargas químicas y neurotransmisiones bla bla por si acaso estamos viendo qué temas conversamos hoy día y para fluirlo emociones en general tenemos artículos sobre estrés no tenemos un video sobre estrés este video sobre estrés es cuál es y tenemos un artículo sobre ansiedad y tenemos mood states estados de humor una evaluación de estados de humor no esta no es o debería tener el otro video sobre estrés pero ya me di cuenta que no los puedo sacar de TED porque en TED patina esa cálmate estrés está attachment ya fue TED con eso me acuerdo archivo delete temas de resiliencia temas de retrasar la gratificación este tema es interesante este tema es polémico Eric tú que pedías uno si la educación online funciona o no funciona son artículos sobre lo que es básicamente lo que estamos viviendo ahora todos los cursos en línea que están llevando si realmente sirven o no sirven educación digital que fue la charla que dimos ayer así que no esto no lo vamos a ver porque no sé estoy cansado de verlo evaluación de impacto cómo medir tu impacto social si tú tienes si tu empresa o tu ONG trabaja con la comunidad cómo puedes medir su impacto eso es algo que Playhouse tiene que empezar a hacer mejor cómo desarrollar el perdón cómo realizar la escucha activa cómo mejorar el trabajo colaborativo podemos ver temas de meditación y mindfulness temas de comunicación en general beneficios de juego hay un montón de videojuegos temas sobre el COVID y cómo afrontarlo mejor cómo el apego influye en nosotros relaciones sociales la importancia del altruismo la conducta prosocial y el voluntariado gratitud ese tema necesito mejorarlo creatividad y agresividad qué tema les llamó la atención o no les llamó la atención ninguno y nos ponemos a jugar League of Legends ustedes decían no casi hay alguno que les llame la atención que les haya jalado que ustedes quieren profundizar lo vemos cada uno de estas cosas o tiene una lectura o tiene un video o tiene cosas así entonces ok uso masivo de internet ¿dónde estaba eso? eso estaba en juego tenemos un voto por uso masivo de internet ¿dónde estaba? ¿te acuerdas dónde estaba? yo lo vi pero no me acuerdo dónde yo lo vi pero no me acuerdo dónde masivo internet a ver qué es esto según esto lo vi dodge big bang simplemente no quiere funcionar internet creo gente que es el internet este stream no ha podido salir más más trabado ¿no? por suerte ya no estamos botando frames eso es importante no ya sé qué es esto esta página tiene juegos que se permiten jugar de 20 personas de 40 personas y en algún momento yo quise explorarlo ahora calculo con los problemas que ha estado teniendo mi CPU que si me mando a jugar ahora el stream se va a ir a ya saben dónde pero les puedo dejar el link si es que quieren chequenlo y de repente en algún momento podríamos jugar a lo de acá porque yo no lo sé yo no lo he explorado entré una vez y entré una vez y me quedé como que afuerita puede ser o sea he visto un juego de esos donde tienen que navegar un barco y para eso tienes que poner o sea 20 personas se tienen que poner de acuerdo entonces es bien gracioso bien avanzamos uno siguiente eric monly o mismo roa o sea él más por ahí qué temas les interesaría revisar sobre inteligencia emocional o cosas que hace playinjo y yo voy a hacer lo mismo que dice que me sugiere eric y voy a empezar a usar mi internet porque efectivamente eso no está funcionando creo que en lima se cayó la red excusas no excusas me he me 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 Todos necesitamos aprender a manejarlo, mi estimado roga. ¿Ansiedad y frustración? ¿Y se queda? ¿Alguno de ansiedad? Ok, la gente está ansiosa. Bienvenidos, es mi emoción favorita. ¿Qué tenemos de ansiedad y qué tenemos de frustración? ¿Dónde está ansiedad? ¿Se acuerdan? Ya lo encontré. No se preocupen. Vamos a ver, tenemos un montón de cosas. Ok, gente. Hoy día salimos expertos en ansiedad. Fácil, no la manejamos mejor, pero sabemos por qué funciona. Ese es un artículo, ese es un artículo, ese es otro artículo y tenemos video. Tenemos un video de 28 minutos que no vamos a ver hoy día, pero les puedo dejar el link si es que quieran. He visto en algún momento el ASMR y... Y wow. Creo que no me siento en la capacidad de... De hacer uno, mi estimado Roa. De hecho, hay un video de Day9, que es un streamer gringo que yo veo. Haciendo como que estuviera haciendo ASMR. Es muy gracioso, mi compadre. Oh, este artículo es bacana ya, ok. Vamos, cuáles vamos a ir, vamos a ver el más antiguo primero, ya. Ok, este es el marzo, el 12 de marzo del año pasado y este es el 30 de septiembre, entonces vamos a ver este y después vamos a ver el otro. Uno de los principales temas, de las principales dificultades que se tienen cuando hablamos del tema de... ¡Wow! Silencio, te leo. Volvemos. Uno de los primeros temas difíciles cuando hablamos del tema de ansiedad y estrés es diferenciarlo, ok. No sé si ustedes sienten que la tienen clara. Si alguno de ustedes siente que la tiene clara, mándese con la diferencia entre ansiedad y estrés. Es Erick Alonso Pérez. Tú, después de haber llevado dos cursos, en los dos cursos que hemos llevado, en el de felicidad y en el de resiliencia, hemos visto temas de ansiedad y estrés. Así que esperaría que acá tú muestres tus conocimientos. Rogo Gamon, Liz y alguien más por ahí, flúyanla. O sea, porque es difícil diferenciarlas. Si yo no me hubiera metido a esto, si yo no trabajara en esto, probablemente yo la seguiría confundiendo. Y si lo que queremos es regular mejor el tema de ansiedad, tenemos que diferenciarla. Tú mismo eres, ¿no? Tú mismo eres. Mándese todos los que crean que puedan saber cuál es la diferencia, ¿no? Y empieza nuestra comadre. Comadre, ¿no? Sí, nuestra comadre. La doctora en psicología Alicia H. Clark. ¿Cómo que tu cerebro están en dos partes, Monly? Ah, tú estás streameando ahorita también, ¿no? Roa, quiero felicitarte, maestro. Tal cual lo has definido. No lo pondría como miedo en sí, pero tal cual lo has definido. O sea, eso es. La ansiedad viene a ser una preocupación sobre el futuro. Mientras que el estrés suele ser una preocupación sobre el presente. Esa es, o sea, si queremos una definición rápida y general, esa es. Esa es la misma que yo doy. Punto para roa. No sé, en algún momento podríamos hacer algo con punto. Qué sé yo. Pero eso es. Vamos a leer el artículo y ahí vamos a seguir fluyéndolo, ¿ya? Lo que nos dice la comadre primero es que los dos términos se usan de manera intercambiable. La gente dice que está estresada o está ansiosa y lo usa de la misma forma. Hay diferencias técnicas. Pero lo que sí señala y también es importante es que las dos son bien parecidas. Y eso es lo difícil de diferenciarlo. Definiendo estrés. Y, wow, 1930. 1930 es la respuesta no específica del cuerpo frente a demandas del ambiente. Demandas que le generan, que necesitan un cambio. Ok. Es una... Esta es una definición de estrés físico, no emocional. El estrés puede ser bueno, positivo o negativo. Y acá está el DSM-5. El DSM-5 es el manual diagnóstico psiquiátrico. Es lo que usan los psiquiatras y los psicólogos para... Nada, diagnosticar. Ok. Es el patrón de conductas específicas, de respuestas específicas y no específicas que tiene una persona ante estímulos que lo molestan, que disturbian, que cambian el equilibrio emocional que tiene. Ok. Y que percibe la persona que excede las capacidades que él o ella tiene para afrontarlo. Ese tema es clave. Ok. El percibir que tú no tienes las habilidades o las capacidades de afrontamiento necesarias para afrontarlo es clave en el estrés. Y lo que nos dice acá... ¿Cómo se llama? Alicia. Es... Que el estrés es... Tiene que ver con cómo afrontamos estímulos que afectan nuestro bienestar. Eso es. Tal cual lo definió en este momento. Tal cual lo define nuestro gran... El doctor Roda. ¿No? Slow para los amigos, pero el doctor Roda. Súper importante. Esos estímulos pueden ser internos o externos. ¿A qué nos referimos con externos o internos? Y esto también lo vamos a ver en la ansiedad. Estímulo externo. Está viniendo un jaguar a comerme. Ese es un estímulo externo. Veo un jaguar y me va a comer. Eso me genera estrés. Estímulo externo. El examen que tengo al frente para el cual no estudié. ¿Por qué el tema del examen me genera estrés? Porque como no estudié, percibo yo que no tengo las habilidades necesarias para afrontar esa situación. Claro, si eres bueno en el floro, como dicen acá en Perú. Si eres bueno como que escribiendo y... ¿Cuál sería la... ¿Cuál es el sinónimo de floro? Si eres bueno como que... Chamullo se dice en Chile. Como que rellenando hojas de respuesta sin decir nada en verdad. De repente no has estudiado, pero igual no sientes estrés. Y un estímulo interno pueden ser pensamientos. El hecho de... Pensar que... Acabo de terminar con mi enamorada y pienso que... Nunca voy a poder salir de esto. Ese pensamiento que no voy a salir de esto... Me está diciendo que yo no voy a ser capaz de afrontar eso. Choro mareador. Ok, perfecto. Tal cual. Te digo cómo... O sea, te... Luego la definición. Y te digo cómo yo explico la vaina, ¿ya? Definiendo ansiedad. Y de hecho, yo lo explico bien parecido a lo que sale acá. Ansiedad. Suele ser generada internamente. El estrés puede ser externo o interno. La ansiedad puede ser generada... Suele ser generada de forma interna. Y tiene que ver con la... Percepción de que... De lo que va a ser demandado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo podré manejar o no lo podré manejar? Entonces, lo que va a pasar... Ansiedad es lo que va a pasar y... Si tengo las capacidades o no tengo las capacidades. Creo que con Choro Mareador le dimos así a la definición. Roa está on fire hoy día. Punta el día, Eric. Punta el día. Entonces, la ansiedad es... 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 La incomodidad emocional que te puede generar esto. ¿Ok? Nuevamente, el estrés se siente como que está... Lo que vimos, ¿no? Que el estrés suele ser generado por un estímulo externo. Mientras que la ansiedad suele ser generada por un estímulo interno. El estrés suele ser experimentado en el presente. Mientras que la ansiedad vive en el futuro. Tal cual lo dijo nuestro gran Roa. No sabía que habías dejado la escuela. La quedan, mi estimado. Por... Por... El... Rainbow. El estrés... Este tema es importante, ¿eh? El estrés se suele percibir como situacional. Mientras que la ansiedad es personal. ¿Qué quieren decir con esto? Que el estrés suele sentirse que es... Eh... Estoy teniendo mucho trabajo. Y eso me genera estrés porque siento que... La cantidad de cosas que me piden... No puedo resolver la cantidad de cosas que me piden. Y eso me genera estrés. Es... En este momento. O sea, en este año la carga ha sido muy fuerte de trabajo. Mientras que la ansiedad... Entonces es de situación, desde... En este momento. La ansiedad es personal. La ansiedad es... Como es generada internamente, es algo que tú produces. Y lo sientes como una debilidad tuya. Lo que yo les estaba contando antes. A mí me genera ansiedad de exponer. Entonces... Yo lo vivo como... Soy malo exponiendo. No soy bueno exponiendo. Es una debilidad mía. Yo genero este video. Y es en general. En todas las exposiciones. No es que... Si expongo contra... Frente a un perro me va mejor. Probablemente me ve mejor. Pero no me entendería. Porque le estoy exponiendo un perro me entiendo. Hoy día... Gente, ustedes están más iluminados que yo. Y qué lindo. Hace tiempo que no tenía un chat. Así que... La fluyéramos tanto. Eric, no sé si te acuerdas. O sea, con Dani en el primer curso. Creo que... Podíamos conversar bastante. Y mientras más puntos de vista tengamos estas emociones. Es mejor, ¿no? De hecho, voy a tirarles ahorita la pepita. Porque yo les estoy diciendo que a mí me genera ansiedad exponer. Pero ustedes no me han contado que les genera ansiedad a ustedes. Fácil. Si me cuentan, yo puedo como que... Ayudarlos un cacho. Súper importante. ¿Y por qué son tan parecidos? ¿Y por qué la gente los usa intercambiándolos? De forma intercambiable. No sé cómo frasear eso. El estés, la ansiedad y el miedo. Vamos a meter el miedo ahí también. Comparten patrones físicos similares. La respuesta fisiológica que tenemos frente a esas emociones es bien parecida. ¿Ok? Las dos o las tres emociones, metemos el miedo ahí también, hacen que se active lo que se llama en jerga psicológica y médica también. El circuito de ataque o huida. El circuito de ataque o huida. En el circuito de ataque o huida. León y los dinosaurios y los humanos no estuvieron juntos en la misma época. Relájate, es un chiste ya Wow, wow Ok Un partido ¿Y qué pensamientos Tenías sobre el partido Que te generaran ansiedad? Mi encima de Alonso Y Roa Dices que tenías estrés y ansiedad Tenías los dos, ¿cómo así? Si quieren comentar Si no, todo bien Seguimos con mis ejemplos Ahí tienes un punto más Para jugar Rainbow El estrés y la ansiedad del mío Activan el circuito de ataque-huida Eric, te desacordar Cuando vimos el sistema simpático y parasimpático Dentro del sistema nervioso central Está una parte que es el sistema simpático Y otra parte que es el parasimpático El parasimpático te activa El simpático te relaja Cuando Tenemos estrés, ansiedad O miedo El parasimpático vuela Ok Nos carga de energía Por eso es que Nos suban las manos Por eso es que Estamos hablando de niveles altos de ansiedad Niveles altos de miedo Niveles altos de miedo Nos suban las manos Por eso es que Empezamos a respirar más fuerte Por eso es que Nuestro corazón empieza a bombear más Más sangre Todo eso es lo que Esta es la relación La reacción fisiológica Que sentimos Con las tres emociones Y por eso son tan parecidas Y bla 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 A la pregunta de Eric Yo suelo explicar La situación así Digamos que Yo soy un niño Un tierno niño De cinco años Leito es un tierno niño De cinco años Ok Leito en algún momento Va a un cumpleaños Y aparece un payaso Y lo asusta Ok Algo hace Un sonido O hace Tiene una conducta O hace algo Que a mí me genera miedo En ese momento Ok Esto que Este miedo Que me genera Queda Ok Y este miedo Retrocedamos un poquito más Yo soy Yo soy un niñito Leito Cinco años Y claro Veo un payaso Con la corneta Que está Yo no le tengo miedo A los payasos Pero vamos a hacer eso Eso A mí me genera Una reacción A Leito le genera Una reacción De estrés Negativo Eso Hay un elemento Externo Que me va a atacar Entonces Mi cuerpo reacciona Con estrés Y salgo corriendo Ok Porque siento que Frente a esta cosa De colores Y exagerada Que está ahí No tengo los recursos Suficientes Porque soy un niñito Leito de cinco años Entonces salgo corriendo Eso me generó estrés Ok Luego de eso Yo empiezo a ver Fotos de payasos Y el mismo Solo el hecho De ver una foto Me despierta La misma reacción Fisiológica Me asusto Mi corazón Empieza a bombear Quiero salir corriendo Me pongo a llorar Eso es miedo Porque esa foto Ya no es un Un elemento real Externo De De Que te ataca Que te genera un cambio Que te estresa Es una foto Pero Yo asocié La imagen De los payasos A eso Entonces Ya les tengo miedo A los payasos Cada vez que veo Una imagen de un payaso Tengo miedo El estrés De esa situación específica Me generó miedo Ahora digamos Que Leito Tiene otro cumpleaños La siguiente semana Y en la cabeza Leito No está Voy a jugar Con mis amigos Sino que está Va a haber un payaso O no va a haber un payaso ¿Qué pasa si hay un payaso? No quiero que haya un payaso Ahí está la ansiedad No está Presente el payaso No hay ninguna imagen Que te genere Una idea del payaso Pero tu pensamiento De que podría haber hecho Un payaso Que podría haber un payaso En la En la fiesta La siguiente semana Ya te genera Esta reacción De Huir Y de llorar Por eso Están tan mezcladas Las tres No sé si se entiende El flujo Si voy a la fiesta Y efectivamente Veo un payaso Vuelvo a sentir estrés Vuelvo a sentir miedo Salgo corriendo Ah ok 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 Alrededor de 12 horas Todas las clases Perdona estoy usando el celular Así que Son ustedes Por si acaso No sé por qué Se están duplicando Los mensajes En el celular Pero ya Sabes que Con matemáticas Sobre todo Claro Ya Perfecto ¿Cómo que Acabas la ingeniería? Tú Estabas en un En tu carrera Sumo ¿No? ¿O ¿Cómo es eso? Pero sí Tal cual O sea Esa preocupación Sobre el futuro ¿Qué voy a hacer? Si puedo con esto Es súper difícil Y Entramos en un círculo De En un círculo O sea Por lo menos yo Cuando expongo Es Creo que lo he contado Veinte veces Pero Está Tengo la exposición Yo no creo Que me va a ir bien Porque no creo Que expongo bien Entonces Empiezo a sentir La ansiedad La ansiedad hace En mi cabeza Estoy Ya No puedo mostrar Que estoy ansioso Porque si les muestro Que estoy ansioso Eso va a hacer Eso va a hacer Que yo pierda La credibilidad Si pierdo La gente No va a comprar Mi producto No va a comprar Mi servicio O simplemente No va a creer Lo que yo le estoy diciendo Entonces Mi intención De educar No va a ser la mejor Entonces No muestras ansiedad No muestras ansiedad No muestras ansiedad Ese pensamiento De no muestras ansiedad Hace que Yo me distraiga Esta distracción Hace que yo Genere un error Genero el error Mi ansiedad Te equivocaste Ellos se van a dar cuenta De que te equivocaste Eso va a ser Que se den cuenta Que tú estás ansioso No te puedes equivocar Todos esos pensamientos Empiezan a Competir Con lo que tú Tienes que decir En la charla Con lo que yo Tengo que decir En la charla Entonces Es mucho más probable Que me equivoque Porque tengo que estar Coordinando dos cosas Entonces eso hace Que me equivoque Y que me equivoque Entonces se retroalimenta Y se retroalimenta Se retroalimenta Lo vimos con Eric En el curso pasado De resiliencia Esta idea de Que Hay distintos tipos De pensamiento ansiosos Y uno es El Ya no me acuerdo Los nombres Pero es como que Pucha Jale un curso Que entiendo Que es más o menos Lo que te pasó A ti Roba Pucha Perdí O Me fue mal En un curso Eso va a ser Que me vaya mal En En todo La universidad Por decirlo En todo En todo En todo El semestre De la universidad Eso va a ser Que Tenga malas notas Si tengo malas notas No voy a tener Una buena práctica Si no tengo Una buena práctica No voy a tener Un buen trabajo Si no tengo Un buen trabajo Y Empiezas a A generar Una línea Una cadena De pensamientos Ansiosos De acá Hasta que Tienes 72 años Y todo Acá Todo mental Y lo que tenemos Que hacer es Cortar Es Esa cadena De pensamiento Ansioso Buen punto Joven Eric En mi caso Yo te puedo decir Que Yo no siento Mucho estrés Y creo que esto Yo lo he conversado Con Eric Por si acaso Eric es Alonso Solo que se llama Eric Alonso Y no sé por qué Le dio la gana En Twitch Por no ser Alonso Pero Que la fluya ¿Quién soy yo Para decirle Que no lo hago? Me perdí Ah, ok Yo no me suelo Estresar Yo suelo Yo suelo ser Bastante Relajado Suelo Porque Mi apreciación Mi evaluación De la mayoría De cosas Yo calculo Que las voy a poder hacer La última vez Que me acuerdo Que estuve estresado Realmente estresado Fue en un momento En el trabajo Cuando yo trabajaba En un colegio Y fue en Este año En el que Se fue mi jefa Y no quedó nadie A cargo del área De psicología Entonces Se fue mi jefa Quedé yo Entró una psicóloga nueva Y No me acuerdo Si vino otra No A Gaby La entrevistó Jime Entonces Se fue mi jefa Había una psicóloga Que veía Prekinder Kinder Y primer grado Yo Y entró Una nueva psicóloga Estábamos los tres Y Nadie sabía Quien era el jefe No había El colegio No había dicho Quien era el encargado O la encargada Del departamento Entonces Como Yo era el que Tenía más tiempo En O sea Viendo la mayoría De grados Me preguntaban A mi Pero Y Y Y la carga De trabajo Fuerte Me caía a mi Pero Yo no tenía La autoridad Para Delegar cosas A las Otras psicólogas Porque Yo no era el jefe Y tampoco tenía La autoridad Para Resolver temas Específicos Porque no era el jefe Del departamento Psicopedagógico Y me acuerdo Clarísimo Que fue Como que Un mes En el cual Estaba durmiendo mal Estaba durmiendo pésimo Y yo no sabía Que era Porque Como no suelo sentir estrés No entendía Que estaba pasando Hasta que En algún momento Como que Wow Esto Esto es estrés Me dolía la espalda Ahí Fue donde aprendí Que a mi El estrés Me genera dolor En la espalda baja La ansiedad Me da acá En los hombros Y en el cuello Pero el estrés Es en la espalda baja Y brother Me dolía la espalda De una manera Impresionante Que loco Ese momento Y al final Se resolvió O sea Al final Fue tan el punto Porque la forma Que tú tienes Para Hay dos formas Que tú tienes Para manejar el estrés Uno Tú tienes que empezar A pensar en el estrés De forma positiva Con la ansiedad También La ansiedad Tenemos que empezar A verla como Esta emoción Que nos motiva Que nos energiza Porque de hecho Lo hace Entonces Un cacho de ansiedad Un cacho de estrés Hace que Te despiertes A trabajar Un cacho de ansiedad Hace que Te pongas a hacer El trabajo Del colegio O de la universidad O del trabajo Porque sabes Que lo tienes que hacer Esa emoción Que te dice Leonel Ya te quedan Te queda un día Para entregar el informe Hace que yo me vaya Y entregar el informe Y en el caso Del estrés específico Hay estudios Que dicen Que muestran Perdón Que si tú Tienes un enfoque Positivo Del estrés En vez de que tus vasos Se contraigan Cuando sientes estrés Y eso es lo que genera Dolores Y eso es lo que genera Ataques al corazón Por estrés Cuando tú ves El estrés De esta forma Que les estoy contando De manera positiva De que Oh mira Esa energía Que entra en mi cuerpo Hace que tus vasos Sanguíneos Se dilaten Eso hace que el flujo Sanguíneo Sea mejor Y Y de hecho Lo que muestra el estudio Es que si tú tienes Ese enfoque No solo es Hace que no se dilaten Sino que Es O sea Hace que no se contraigan Sino que esa dilatación Hace que Tu expectativa de vida Sea más alta Si tú tienes Un enfoque positivo Sobre el estrés Vives más años Básicamente Eso es lo que En resumen Te tira el curso Ayer fue Roda Me fue en floro Con la explicación A ver Cuenta Roda Cuenta Roda Porque estamos en esto Así que Y de hecho Creo que En un ratito más Terminamos Porque Ya hablamos Todo lo de estrés Y ansiedad Que teníamos De hecho Roda Lo que terminé haciendo Fue eso O sea Lo que No me impuse Porque No es mi estilo Lo que hice fue Hablar con Digamos La encargada La jefa La directora académica En ese momento Y le dije Necesito que pongas a alguien No me querían poner a mí Como jefe Porque yo era muy joven No querían poner a la nueva Porque era nueva Pero tenía más experiencia que yo Y no querían poner a la A la otra psicóloga Porque Ella solo veía Tres grados Entonces Tenían ese dilema Y yo lo que Yo les dije Pongan a alguien Porque no podemos seguir así Les dije en verdad Yo no puedo seguir así Si no me quieren poner a mí Pongan a la otra La persona De más experiencia No me va a pasar nada No me va a molestar Pero pongan a alguien Al final me pusieron a mí Pero Sí Más que imponer Para mí es este tema De conversarlo Erick preocupado De su clase De programación No ¿Qué fue? ¿Cómo se hizo? Roba ¿Qué pasó? Cuéntame Cuéntame Rage PC Entiendo que es Era tu equipo ¿No? Pero tu equipo No se llama de otra forma Resumen Cortito Roba De la exposición Que tuvimos ayer Agridulce Rica Creo que Interesó el tema Creo que Que los papás Se llevaron Un conocimiento nuevo Y les di cosas Para pensar Pero creo que Mi exposición No fue la mejor Hubo temas de tiempo Que hizo que me Genere Que me enseñe Aumente más Eso por un lado Y por el otro lado Está este tema De que No veía La reacción De los padres Entonces Yo hacía mi chiste Y Y no sabía Si se reía O no se reía Entonces Fue toda una experiencia Por así decirlo ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Es una decisión difícil Pero que ya la asumiste Y que sabías Que las tenías que hacer O O estás lidiando Todavía con eso Con cómo te sientes Que también es súper válido Joven Eric ¿Te sigue dando ansiedad Sobre los partidos? Y me queda la duda Eric Si lo tuve Es ansiedad O si es Es ansiedad Hacia los partidos O es Incertidumbre Efectivamente Rage Era el equipo de Roa Que tenía una página Bien bacana Y todo Entiendo también Roa Que estás Eso Mientras Me cuajentas Me pusiste Creo que En un stream pasado Que estaba sacando Cosas de diseño Entonces Dado que Streamlabs Le dio por No poner filtros Y Que cada uno Escriba lo que le dé la gana Puedes mandar Si tienes una página Donde ¿Ves? Esto de que El streamlabs No Trau En verdad Sería ideal Que Si quieres Como que Trolear Te invito a Chequearte Otros canales En buena onda ¿No? Pero Rage Cuéntanos Cómo Si tienes un link De una página O sea Donde ver Lo que estás haciendo Sería Bravazo Gracias Joven Eric Yo estoy Bien Voy a ver Por qué El bot Ya Perfecto Entonces Has creado Otro equipo Roa Felicitaciones Entiendo Que este mundo De los eSports Es Ultra Complejo ¿No? ¿Cuál es el nuevo equipo? Dale Con fe Con Eh Justo Lo que estábamos Hablando Roa Eh Hay que tomar Este Esta experiencia Como Como aprendizaje ¿No? Es muy difícil Que todo salga bien A la primera Y De Rage Te debes llevar Un montón Para aplicar Ahora En Space Cat Eyes ¿Qué nombrecito? Eh ¿Qué nombrecito? ¿Qué nombrecito? Nos irás contando ¿No? Seguidamente Ponla por acá Entiendo que Streamlabs Ahorita está Dejando que Todos Escriban Links Porque Monly Nos pasó Uno Entonces Fluye Lo nomás En un Denomano Que es un Denómeno Astronómico Hoy día Estamos aprendiendo Sobre un Montón De cosas Igual Voy a señalar Gente Que La próxima Semana Vamos a Empezar Este Curso Voy a Dejar El link Nuevamente Para Que Se Vayan Incribiendo Los Que Quieran Eh Dicho Se De paso El Certificado De este Curso Está Como Ves El El Genial Roba Queda Y No sé Por qué No me está El Cloudbot Simplemente Ha dejado De funcionar Eso lo voy a tener Que ver De nuevo O fácil Y lo cancelé Si, si está Streamblatt Entonces Está de vacaciones Parece Porque Simplemente No le da La gana De fluirlo Chill No te preocupes No tenemos La próxima Semana Gente Para ir Cerrando El stream Vamos a Empezar Este Curso Design 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 Para Liderar Y Para el Aprendizaje Y Lideraje Lideraje Nueva palabra Apúntenla Este curso Es de MIT Con Microsoft Y Es uno De los Cursos Más Baratos Que Encontrar En Cursera Como Creo que Le comenté A Eric En algún Momento Yo estoy Completamente Dispuesto A pagar Esto Porque Uno Un certificado De MIT Pesa Y Es mi Aria Esos son Nuestros Sobre Qué Trata El Curso Cómo Preparamos A Estudiantes De Kinder A Terminado El Colegio Para Ser Lo Más Éxitos Posibles Ese Concepto De Éxito Es Súper Interesante Ojalá No Toquemos Si Los Trabajo Del Futuro Requieren Creatividad Resolución De Problemas Comunicación Cómo Les Enseñamos Esas Habilidades A Los Chicos De Una Manera Meaningful No Quiero Traducir Eso Porque No Sé Cómo Traducir El Significado Pero Ya Ustedes Me Entiendan Vamos A Aprender El Proceso De Design Thinking Este Tema Está De Moda Así Que Ya De Por Si Sirve ¿Por qué El Proceso De Design Thinking Es Útil Para Los Estudiantes Del Siglo XXI Como El Design Thinking Se Aplica A Distintos Ambientes Educativos Y Formas Y Estrategias Para Aplicar Design Thinking En El Sistema Educativo General Vamos Vamos Tener Al Gran Justin Vamos A Tener A La Gran Elizabeth Y A La Gran Alisa Y Eso Va a Ser El Curso Que Vamos A Ver La Próxima Semana De Manera Significativa Esa 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 Traducción Slow Roga Hoy Hoy Díaz Estado On Fire Con Todo Lo Que Nos Has Ayudado Este Como Les Dije Al Comienzo Iba a Ser Un Stream Corto Y Va a Ser Un Stream Corto No Se Si Hay Dudas Preguntas Comentarios Anécdotas O Chistes Sobre Ese Tema De Ansiedad Ese Tema De Estrés Que Vimos Si No Queda En Mi Agradecerles Por Acompañarnos El Día De Hoy Un Placer Ver A Mon Lee Un Placer Verte Roda Conversar Contigo Y Un Placer Joven Eric Como Siempre No El Martes Arrancamos Con El Curso Que Les He Dicho El El Martes Si El Martes Si El Martes Puede Yo En Mi Canal De 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 Porque Tengo Que Hacer Un Trabajo Tedioso Y Si Empezar Es Un Placer Tan La Compañía Pero Lo Que Es Probable Que Empecemos A Hacer En Este Stream También Es Algo Más Lúdico Algo Más De Jugar Entonces Por Ahí Podemos Ir Fluyendo Probablemente Tengamos Que Abrir Un Discord Para Poder Jugar Entre Todos Por Ahí Pero Vamos Viendo Que Será Entre La Próxima Semana Y La Siguiente Vamos A Estar Definiendo Eso Un Placer Gente Un Gusto Cuídense Buen Fin De Semana Descansen Quieranse Valórense Todos Son Unas Geniales Personas Y Es Importante Decírnoslo Y Que Nos Lo Digan De 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 Cuando Se Agradez Cuídense Nos Vemos Adiós